Hola Hola Hola, el maestro Lamín o Iamín o como se llama Hola, mire, soy una chica como puede usted saber bueno, no hace falta de ustedes adivinar sabrá que soy una chica en fin, que no, que le llame Hola, ¿me oye? Sí, sí Mire, que es que llamaba para ver una consulta porque yo, bueno estuve saliendo durante un tiempo con una persona más o menos oscura también como más o menos, bueno, no sé cómo será usted si es oscuro colorado pero vamos, que es que me dejó y no sé nada de él es que, bueno, no es que no me dejó ni nada no sé, le llamaba y no me cogía el teléfono no sé, es que le ha pasado algo se ha ido al vacío ¿Eh? ¿Quién no te coge el teléfono? ¿Tu marido o cómo? Sí, bueno, no llegamos a casarnos preparé la boda y todo pero no sé, es muy raro Sí Luego me dijo que estaba casado ¿Tú te crees? ¿Qué me hizo? Deja de llorar No llores, por favor Vale, si me lo dice usted así con ese énfasis pues no lloro más Ay, aunque ya estoy un poco mojadita pero será la primavera, no sé No te escucho bien No me escucha Pues me tiene que escuchar porque necesita tener los oídos bien bien receptivos para el teléfono que le voy a dar ahora en breve ¿Me oye? Sí, te escucho, dime Vale ¿Usted de dónde es? Perdón Es que el acento que tiene no sé si es de Toledo o de Albacete no lo he captado muy bien ¿Hola? ¿De dónde? Dime ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? ¿Hola? En Bilbao Ah, en Bilbao Nada, aquí al lado En fin ¿Dónde estás tú? Yo un poco más al centro y pa' dentro ¿Dónde? Yo al lado de Madrid en Alcalá Ah, en Alcalá Sí Yo tengo oficina de Madrid ahora mismo estoy en Madrid Anda, fíjate Bueno, pues pues puedo ir allí directamente un día si eso le ¿Me coge usted el teléfono y me llama? ¿Eh? Que si quiere me coge me escribe escriba usted mi teléfono y así me llama otro día es que ahora llamo desde un locutorio ¿sabe? porque tengo el teléfono estropeado me lo están arreglando en un servicio técnico de estos que hay de moda ahora Dime, te escucho Le doy mi teléfono ¿Le doy mi teléfono y me llamo? Sí, porque este no es el mío este es de nada de esto En fin Vale, a ver, seis Sí Cinco Sí Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Sí Treinta y cinco Treinta y cinco 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 ¿Cuántos cinco os llevo? Perdone Tú me dices sesenta y cinco Ah, las sesenta y cinco cinco os llevo Cincuenta y cinco Pero son sesenta y cinco cincuenta y cinco los que llevo ¿Eh? ¿Que cuántos cinco os llevo? Eh, repeta, repeta vuelve Seis Cinco Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco 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 ¿Ha puesto el último cinco? ¿O se lo digo otra vez? Sí, sí Sí lo ha puesto, ¿no? Esto es tu número Ese es directamente puesto Llámeme a ver si me suena Aunque no lo tengo apagado No creo que me suene Pero a lo mejor por arte de magia A ver Lo ha puesto bien A ver, repítamelo A ver Que es que no lo sé Seis, cinco Cinco Uh-huh Cincuenta y cinco No, quinientos treinta y cinco Sí, quinientos treinta y cinco Vale Cincuenta y cinco Sí Pero y el Falta un cinco, creo A ver Después del Empieza por seis, cinco, ¿no? Seis, cinco Vale Y después del seis, cinco Cinco, cinco Y luego ¿Cuál? Luego Cinientos treinta y cinco Pero el quinientos treinta y cinco Lo ha contado como el último cinco Como el primer cinco De una nueva serie de cincos Sí Sí Pero sí a la primera pregunta O a la segunda O sea, sí que A ver, que sí Me ha dicho sí Sí que es el último cinco O sí que es el primer cinco No, entiendo Mira, tú me has dicho Sí Seis, cinco Sí, sí Cincuenta y cinco Uh-huh Cinientos treinta y cinco Pero el quinientos Cincuenta y cinco Pero es que ha dicho Cinientos treinta y cinco Pero antes ha dicho Seis, cinco, cinco Cinientos treinta y cinco Entonces me he liado Si ese cinco Que va antes del tres Si es el último cinco Que ha dicho después del seis, cinco, cinco O es seis, cinco, cinco, cinco Tres, cinco, cinco, cinco Porque el tres va antes del cinco Y no sé si lo ha puesto usted después Sí El tres va antes del cinco Ah Luego cincuenta y cinco Vale, entonces Si lo ha puesto antes del cinco Está bien Pero si lo ha puesto después No está bien No ¿No? Ahí Seis, cincuenta y cinco Vale, seis, cincuenta y cinco Está ahí bien Luego Vale ¿Luego cuál? Seis, cincuenta Luego Quinientos cincuenta y tres Pero antes me ha dicho Quinientos treinta y cinco Sí, pero Espera Si es que no se aclara Seis, cincu Seis, cincu Seis, cincu Seis, cincu Si ese está bien El seis y el cinco Lo ha puesto bien Cincuenta y cinco Vale Quinientos treinta y cinco O sea Que ha puesto seis, cinco Cincuenta y cinco Quinientos treinta y cinco O seis, cinco Cincuenta y cinco Cinco Quinientos treinta y cinco No, no ¿No? Seis, cincu Seis, cincu Cincuenta y cinco Uh-huh Cinientos treinta y cinco Cincuenta y cinco Uy No sé No sé, a mí Yo hay un cinco Que no lo tengo Claro Hay un cinco ahí Que no sé Si lo ha puesto bien Para mí ¿Qué le falta? Un cinco No, no Está completo Son nueve números Ah, está los nueve Bueno, pues entonces Me llama usted Cuando eso tal Y Vale Ahora lo tengo Lo tengo apagado Porque lo tengo En servicio técnico No sé Se me cayó en la ducha Estaba yo con la cachofa En la ducha Se me cayó Se me resbaló ¿Eh? ¿Estás en Alcalá ahora? Sí, ahora Estoy por allí cerca Sí Vale Tú Si tenía que casar Con una persona Que te ha dejado Sí, me ha dejado El hombre Es que La gente de verdad Yo no entiendo Son todos unos cerdos Menos usted Claro Que usted no le conozco A lo mejor también lo es Pero no me interesa Vale Entonces Tú puedes venir aquí En Madrid Centro ¿O quieres que yo Pase para ahí Hacer la consulta? Sí Si puede venir a mi casa Sí Pues sí, ¿verdad? Vale Espera Yo voy a apuntar la dirección Vale Apunte la dirección Hola Hola Ah, mire Se la doy ya Sí, dime Calle Pajarito ¿Cómo? Calle Pajarito 6-9 Calle Calle Pajarito Pajarito Ah, ¿cómo se escribe? Pues con P Paja Pajarito P-A-J-H-A-R-I-T-O Vale Bueno, pues lo busca Ya me van a cerrar el locutorio ¿Vale? Espera Calle Pajarito Sí, pajarito Sí, pajarito 6-9 P-A-J-A-A-H-R-I-T-O 6, 9 Vale, ya le llamo el próximo día Porque ahora me van a cerrar el locutorio, ¿vale? Venga ¿Cuándo quieres que paso para ir? Mañana, por la mañana Venga, adiós